¿Cómo te explico 5 motivos por los que debes estudiar la Licenciatura en Gestión Social y Desarrollo en la Universidad Tecnológica Empresarial de Wendt? 1. Tendrás la capacidad de liderar procesos participativos e inclusivos para la elaboración de planes de desarrollo y ordenamiento territorial que respondan a las demandas territoriales. 2. Aprenderás las metodologías y herramientas necesarias para desarrollar investigaciones relacionadas a las tendencias actuales en la gestión social en el Ecuador. 3. Estudiarás a través de un aula virtual muy completa que te llevará a vivir la mejor experiencia de aprendizaje de la mano de profesionales calificados. 4. Accede a descuentos especiales y aprovecha al máximo estas oportunidades para tu educación universitaria. 5. Obtén una segunda titulación en Miami Business Technological University, MBTU, en los Estados Unidos. No dejes pasar esta oportunidad. Recuerda que con UTEC puedes lograr. 5. Obtén una segunda titulación en Miami Business Technological University, MBTU, en los Estados Unidos. 7. Obtén una segunda titulación en Miami Business Technological University, MBTU.